mayor expresión al gasto público pero la ejecución del gasto público en colombia está en cero explíquenos eso porque tengo dos preguntas puntuales inicia todo este periodo en argentina y me imagino que entonces le cerraron la canilla y les tocó emitir billetes sí sí o no pero la inflación no se les disparó inmediatamente por un tiempo en disparar que eso lo aceleraron en los últimos cinco años en los últimos cinco años si se le porque si eso si no era ya al final de todos estos 20 años donde se dispara porque ya ya están imprimiendo más de la cuenta que creo entenderles a ustedes y ahora explíqueme el café colombia entonces en el caso de colombia lo primero es que que esa ejecución del gasto se incremente porque entonces uno dice dónde están los recursos son las dudas que uno le empieza a generar porque hacia dónde van todas las las tres y siempre en ejecutar todos los recursos eso va a ayudar a la inflación a que siga hacia abajo o puede presionar la inflación hacia arriba dependiendo si eso se traduce en un crecimiento económico podría haber presiones a la inflación pero el tema digamos de los recursos y sobre todo las reformas diría principalmente la de la salud y la de pensiones que son las que manejan el flujo de recursos las otras digamos que son como más directas a las empresas bueno la laboral y otras más pero las que manejan los recursos porque lo que hay detrás de todo esto es quien queda con el manejo de los recursos uno diría que en primera instancia pareciera que no hubiera ningún peligro si usted me está diciendo por ejemplo que cambia el régimen de colpensiones que hasta prácticamente está ha estado desfinanciado y con esto si ya le ponen un umbral del 2.3 que el presidente leía en estos días que el 3 o el 4 entonces automáticamente iría colpensiones las que corren peligro a largo plazo en ese caso serían las las privadas como se hizo en argentina en argentina se hizo en el 2008 y se estatizó directamente la estatización fue directa aquí no se hace directa dice que los dos regímenes digamos como que de cierta manera están ahí confluyendo pero a largo plazo es indudable que los las privadas de cierta manera van a tener problemas porque por el envejecimiento de la población por el sistema de que no todos los que trabajan están formalizados y porque por sí pues con ese umbral ya colpensiones maneja se decía que más o menos unos 18 puede ser unos 18 billones de pesos que antes le ponía el presupuesto nacional uno diría en primera instancia hay recursos entonces cuál es el problema si habrá problemas de déficit si hay recursos el problema no es los recursos como tal sino el manejo de los recursos la confianza en el manejo de los recursos entonces qué es lo primero lo que decíamos ahorita cuando comparamos las lo de mercado y lo del estado normalmente cuando uno revisa la evidencia empírica me gusta analizar eso también en investigación maneja mejor los recursos del sector privado hay excepciones y hay excepciones donde el sector público puede generar eso entonces qué pasa lo primero es será que eso que puede quedar digamos más monopolizado hacia hacia lo público puede manejar mejor las pensiones que lo privado recuerden que lo privado la crítica que se ha hecho es que invierten en bolsa que eso que eso que hay riesgos con la misión son los que más financian todo el tema de las vías cierto hacia 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 eso vamos entonces primero el manejo y lo segundo que no que el gobierno no tenga acceso a esos recursos directamente esa es la pregunta que más temor le da mucha gente porque en la reforma pensional de acá lo que están diciendo eso se elimina porque el banco de la república se va a encargar del régimen contributivo eso lo que lo que se decía ahí entonces uno dice si el banco de la república se encarga del régimen contributivo pues el banco de la república tiene una historia muy interesante de buen manejo o sea podría ser la institución de más de más credibilidad en el país pero volvemos a lo que les dije la vez pasada en enero cambia esa junta directiva que puede estar integrada ya por algunos que ya pone el gobierno de la pregunta es será que si se va a seguir manteniendo esa independencia será que no se digamos pueden influir en la gestión de esos recursos y eso se y si se desvían esos recursos ahí si hay posibilidad de que hayan déficit fiscales y que se financien si el presidente de pronto acepta el tema de la emisión monetaria que lo he visto en algunas declaraciones que le gusta eso a largo plazo si podría generar algunos problemas inflacionarios entonces es un tema también de confianza en quién va a quedar manejando digámoslo así esos recursos de hecho creería que la marcha que le hicieron al presidente hace ya casi dos semanas en de cierta manera lo que está diciendo es que muchos que antes lo apoyaban no le creen ahí sí tomaría como algo algo más del como de la vida personal yo recuerdo cuando estaba en la escuela yo tenía una maestra de como de ética algo así y me decía algo muy interesante que me sirve para aplicar en muchas cosas de la vida me decía cuando tenga duda recuerde el verso bíblico independiente si son creyentes o no de por sus frutos se conocerán si tiene dudas no mire tanto las palabras mire más las acciones eso me sirve para investigación yo puedo tener una hipótesis pero si si veo que los hechos me muestran otra cosa es el que está mal soy yo no es no es la realidad yo creo que mucha gente le cobro eso al presidente cuando salieron a marchar casi que lo que le estaban diciendo no es porque lo que él dice que son y que son arcos o que no es el pueblo que por cierto uno quisiera es uno quisiera preguntar bueno qué o qué o qué es el el trabajador que dice esa no es la clase trabajadora pues que yo sepa los que marcharon ahí los que marchamos tenían que ver con había mucha gente que trabajaba en el sector transporte eran taxistas enfermeras otros vendían en los estos juegos electrónicos el chance y lo demás entiendo yo que el sector trabajador es todo el que necesite de su salario para para vivir si no no lo no lo puede considerar literalmente rico entonces cuando le marcha la gente y muchos que lo estaban apoyando lo que le están diciendo no le estamos creyendo eso que usted está diciendo y de hecho con los hechos nos va mostrando muchas cosas por ejemplo cuando la reforma no se la reforma a la salud no se le aprobó lo hizo la hizo sí o sí la de la salud cuando le salieron a marchar los médicos a esa semana empezó a cambiar las tarifas también de la de la de la de la salud de las que es de las que había intervenido pues con los hechos muestra una cosa entonces el interrogante es ese puede ser que en el corto plaza haya más recursos pero ahí lo que se tendría que preguntar uno es si va a manejar mejor los recursos y qué sé que es y qué se va a hacer para que no interfiera en esos en esos recursos eso sería digamos porque si eso no se hace ahí sí pueden haber presiones al déficit fiscal y ya la financiación puede venir de muchas maneras puede venir también con emisión de dinero y no mirar de pronto a largo plazo que nos dé también problemas inflacionarios no sé si al nivel de argentina pero pero eso se podría dar si no se hace digamos una gestión adecuada de esos de esos recursos en conclusión comida para hoy hambre para mañana sí